Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es José Luis Aguilera y soy profesor y colaborador extraordinario de la Universidad de Granada. Imparto docencia en las facultades de filosofía y letras y también ciencias del deporte. Hoy vengo a presentarles de la mano de editorial Dauro mi primera novela, la que lleva por título La sombra de Cirano. Teniendo en cuenta las circunstancias relativas a la pandemia que estamos atravesando, se hace imposible presentar el trabajo del modo en que nos hubiese gustado a todos. Así, mientras esperamos que amaine el temporal, me acerco a los lectores y amigos a través de los medios que la tecnología nos permiten. Pensaba a la vista de todo ello en qué forma iniciar la presentación y he llegado a la conclusión de que el mejor modo de hacerlo es de la mano del propio Rostán. Me voy a referir a uno de los pasajes más hermosos de la obra de Cirano de Bergerac, aquel que dice, pero cantar, soñar, reír, vivir, estar solo, ser libre, tener el ojo vizor, la voz que vibre, ponerse por sombrero el universo por un sí o por un no, batirse o hacer un verso. La novela es una historia de hoy, una historia de amor aplazada en el tiempo. Es la historia del burlador burlado, de un canalla mundano que creyendo estar de vuelta de todo, cae en las redes de un personaje femenino muy distinto a él, o quizás no lo sea tanto. ¿Hasta qué punto los aconteceres de la vida nos pueden llegar a cambiar? ¿Hay acaso un canalla mundano dormido dentro de cada uno de nosotros? Le emplazo a que nos veamos entre las páginas de la sombra de Cirano y podamos respondernos a estas y otras preguntas. Gracias a todos y que tengan un feliz año y una sonrisa feliz.